Si algo sé, es que di todo por nosotros, solo sé Sé que te amé porque esto no deja de doler Me dejé la piel por los dos, por los dos Pero supongo que no fue suficiente Que por eso te la pasas ausente Y no sé que nunca aprendiste a quererme Y yo ya estoy aprendiendo a olvidarte, amor Quizás jamás llegue a conocerte Pensé que sería diferente Y ahora me siento como un bobo a su suerte Como un bobo a su suerte Anoche lo pensamos y ninguno dijo nada Supongo que el silencio dice más que las palabras El final agridulce que ninguno se esperaba Pero mamá Si no quieres darte cuenta De todo lo que sentí No te des media vuelta Que ya no espero por ti, mi amor Porque no quieres darte cuenta De todo lo que hice por ti No dejes puertas abiertas que ya me hiciste leer Porque no quieres darte cuenta 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 Si algo se ve Es que no estamos en el mismo punto Eso se ve No conectamos, no estamos juntos No estamos bien Lo que nos unía se va a romper No va a romper Anoche lo pensamos y ninguno dijo nada Supongo que el silencio dice más que las palabras El final agridulce que ninguno se esperaba Pero mamá Si no quieres darte cuenta De todo lo que sentí No te des media vuelta Que ya no espero por ti, mi amor Porque no quieres darte cuenta De todo lo que hice por ti No dejes puertas abiertas que ya me hiciste leer Porque no quieres darte cuenta No quieres darte cuenta No quieres darte cuenta No quieres darte No quieres darte, no No quieres darte cuenta No quieres darte cuenta No quieres darte